Nada mejor para organizar nuestra habitación aprovechando mejor el espacio que mandarte a hacer con Melamina un closet bien distribuido. Un cajón ideal tiene entre 40 y 60 centímetros de ancho. Te recomiendo usar correderas telescópicas. Soportan más peso y son más seguras porque tienen un tope para que el cajón no se salga completamente. Si a veces un closet nos queda chico, imagínate cuando es para dos personas. Te doy algunas ideas para maximizar tu espacio. Para conseguirlo, puedes dividir el closet en tres. Una zona para cada uno y la parte central de cajones y repisas para compartir. Ambos deben priorizar lo que más necesiten. Quizá uno quiera colgar más que doblar o quizá uno tenga más zapatos que el otro. ¿A quién no se le humedece la ropa? Si te es posible, instala un tomacorriente dentro del closet y coloca este pequeño deshumedecedor que puedes encontrar en Promart. Coloca los ternos dentro de protectores como este. Coloca las barras para colgar máximo a 1,90 de altura. Si colocas una barra para faldas y pantalones, asegúrate que haya por lo menos 80 centímetros entre las dos barras. Para iluminar el interior del closet, coloca una cinta LED en la parte superior de los tubos para colgar. Que la conexión eléctrica vaya por dentro de las repisas superiores. El espacio entre las bandejas para tus zapatos debe tener como mínimo 25 centímetros de separación. Pero recuerda que siempre dependerá de la altura de los zapatos que tengas. Los niños necesitan menos espacio para ropa que nosotros, pero sin duda, más espacio para juguetes. Por eso es muy importante separar bien la zona de la ropa de la de juguetes. Es probable que te sobre espacio en la parte alta. Aprovechalo para guardar la ropa de cama. Es mejor colocar dos tubos para ropa. El de arriba para casacas grandes y prendas que no usen muy seguido. Y el de abajo te sirve para que ellos mismos aprendan a colgar y descolgar su ropa. Al usar la zapatera también aprenderán a mantener el orden. En la zona de sus juguetes es importante separar las repisas de acuerdo al tamaño de sus cosas. Lo más ligero y con lo que más jueguen, ponlo abajo para que puedan usarlo fácilmente y aprendan a poner las cosas en su lugar. Las repisas superiores servirán para colocar cosas más pesadas que un adulto podrá alcanzarles. Nuestros closets son importantes porque los usamos a diario y colaboran con nuestro orden. En Promart queremos ayudarte a que logres esa organización que tanto necesitas. ¿Te gustaron los productos que viste en el tutorial? Cómpralos en promart.pe